MÁNDALAS ANDINOS Mandalas andinos, los siete códigos internos que nos llevan a vivir mejor son, tomen nota, KAUSAI, ANYA, MUNAI, YANKEI, IACHEI, AINI, KAUSAI PACHA, que me perdonen los quechohablantes si yo lo estoy pronunciando mal. Lo que sí sé es que esto está volviéndose una revolución. Son muchos los que quieren aprender a hacer mandalas. Vamos a ver qué están haciendo en el taller de mandalas. Soy Carla Gilardi, directora del Centro Ámbar del Alma, escritora, escritora de este hermoso libro, Mandalas Andinos. Yo encontré mandalas tibetanos, mandalas de diferentes, dije, pero por qué si nuestra cultura es tan rica, tenemos tanta simbología, tanta sabiduría oculta en nuestra cultura. Yo quiero hacer un libro que en el mundo entero se pueda pintar y mirar lo maravilloso de la simbología que tenemos y de las creencias que tenemos. Mandala es una palabra sánscrita que nos representa un círculo donde en la parte de adentro, en su interior, tenemos arquetipos. Por eso que estos arquetipos trabajan en nuestro subconsciente cuando los estamos pintando o diseñando dentro de un círculo. Porque es igual que una cámara. Cuando tú enfocas la cámara, tú solamente ves a través de ese lente. El resto del paisaje desaparece. Lo mismo ocurre con el mandala. Cuando tú pintas un mandala, nos quedamos en el círculo. Tú enfocas toda tu atención. ¿Ves? Tú no miras acá. Tú estás mirando toda tu información aquí. Y entonces a través del ojo, esa información arquetípica llega a nuestro cerebro y es ahí donde se origina la sanación. Hola chicas, mi nombre es Carla Gilardi y lo que vamos a hacer hoy día es aprender un poquito qué son los mandalas. ¿Alguno de ustedes saben qué es mandalas? Los mandalas son círculos sagrados en los cuales a través de los arquetipos que están dentro de estos círculos podemos ayudarnos a sanar. Podemos ayudarnos a ingresar al subconsciente y liberar emociones que no nos permiten la vida avanzar. En este caso lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con este primer mandala que es el mandala del colibrí. Y este libro de mandalas andinos que escribí este año, el año pasado, discúlpame, nos da ejercicios muy bonitos para ir trabajando cada uno de los mandalas. No solamente es un libro que tiene mandalas, sino tiene meditaciones, tiene rituales, tiene varios ejercicios para que te permita irte autodescubriendo. Entonces lo que les voy a pedir antes de comenzar a pintar es un poquito ponerse un poquito su espalda recta, cerrar sus ojitos, respirar profundamente. Y yo les voy a dar una pequeña lectura de una meditación para podernos conectar con el colibrí el cual ustedes están pintando. Entonces vamos a hacer, cerramos los ojitos un poquito, respiramos suave, dejemos todos los lápices en la mesa, eso, dejemos que el cuerpo caiga, que se relaje. Y podemos comenzar respirando, respiremos, comencemos a sentir la presencia del colibrí. El colibrí que vuela de adelante hacia atrás, que conecta la vida, que conecta el futuro del pasado y el presente. El que nos trae el regocijo, la alegría, la libertad. Ayuda al adulto mayor, uno, a relajarse. Dos, a encontrar creatividad, que es súper importante. Tres, a poderse unir en grupo y poder realizar una actividad en conjunto. Pero la más importante es porque permite trabajar ambos hemisferios, tu creatividad y tu mente. Ambos hemisferios, el lado derecho y el lado izquierdo, trabajan simultáneamente. Hace que tú puedas hilar. Mientras más conexiones el cerebro pueda tener, mejor memoria puedes tener, mayor capacidad de lectura. Mientras más conexiones el cerebro pueda tener, mayor capacidad de lectura.